Hola amigos, vamos en este video nuevo y vamos sin rumbo, no vemos ni para donde vamos a agarrar y aquí vamos en compañía de nuestro nuevo integrante del canal MAK Miren como va aquí, miren Tratelia va brava aquí por llevar a este burro como nosotros, va brava Chivo, lo llevo aquí, mirad MAK, me gusta andar con nosotros, haces algo pues, haces algo para que, un video viral haces Hace un video viral MAK, para que te vean aquí que, ve, va tirado el desgraciado Vamos sin rumbo, vayamos para donde agarrar ¿Qué opinas niña Delia de que? Bueno, entonces como, no vayamos para donde agarrar, va, nos venimos para la casa de cristal Y aquí anda, mi compañera de formula Delia Y este desgraciado Comiendo zacate anda Y este desgraciado que tanto que chinga Y allá está el volcán y la matepec A mí me dan ganas de ir allá arriba Allá arriba ya hemos ido Como dos veces hemos subido, tres, va Pero no tengo video allí Así que sería bueno subir Pues si, va Cabal, mira que bonito está aquí Que bonito este sendero Y ahí va este Apúrate burro Lo bonito que aquí hay, hay pinos, va Mira como va, con todo Vas a ir allá abajo Vamos allá abajo, pues Está chivo aquí Huele a esos ríos aquí Un gallo Viene bastante gente aquí, va Escurosa, curosa Curoso Ahí andamos Explorando aquí Digamos, explorando Mac ¿Hacés algo pues Mac? Decía algo no quedo los jadeando ve mirando a ver hasta donde va a dar este sendero pues si gran moquera que aventaste bueno aquí andamos caminando con Mac está bonito este sendero vamos a explorar Mac seguí explorando vamos a ver que vemos ahí este camino no hombre el volcán queda ahí arriba ah volcán de Izalco no mira para donde va este sendero listo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 eso le hace falta a este tanto año pero es que es muy bestia no puede estar quieto mira ahí está volado va, tirale un palito por ahí mirame un palito chiquito es palo muy grande vaya sentado, cayó vaya ese tiráselo, tiráselo para allá mirame, mirame el palito chiquito está bonito pero tira ese por allá y solo quédate con ese tiráselo para allá mirame venga, dénmelo aquí dénmelo, dénmelo 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 vaya, mirame dárselo, dale ay se fregó la trompa se fregó la trompa se fregó la trompa ah, pues no le des el palo ya ya no le des palo se sangró la trompa pero esa es parte del espectáculo ya no le des palo mejor mirame, se sangró la trompa mirame, anda agotando bastante sangre hijo, es que se puyó todo se fregó con el palo espérate, quiero ver dónde te tiraste 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 no, tiene una nariz no, aquí hay un rayón ah, un rayoncito con el palo un rayoncito ya no palo ya no palo ya no espérate vamos a poner este volado bien va, vengase vamos vengase ah, después quede tanto joder vale, por primera vez lo hemos soltado a este baboso aquí en este lugar y no cargar ni un pedacito papel higiénico o algo así nada nada que desgracia entonces con la toallita aunque sea que limpiar el agua va a botar no no, ya se la van a lamber él así le va a hacer se la van a quitar si, si algo en medio lo que pasa es que es un malasquitín sensible vaya, vengase pues caminemos va, mira la señora mira be, ya se va a revolcar be desgraciado be ey mira be este mira be que barbaridad anda feliz de la vida el baboso lo único que vamos a tener es que ir para allá para darle agua porque si hay que andar cansado vaya que se va a andar yendo oye ahí anda ladrando un chucho venite animal te vas a herir todo todo el palo se le quebró en el lomo vaya llamalo llamalo mirave que barbaridad hijo de paleta anda feliz mirave vaya día para estirarte la espalda mira hay un montón de polvíos que te está cayendo mira de eso soltamos a mac y anda bien feliz de la vida no te sigue mira como estoy yo aquí vámonos para arriba pues para darle agua porque ya se cansó vaya mac bueno nos vamos a despedir de este video porque mira este trajimos a mac y por primera vez lo soltamos aquí en el en estos lados solo porque tenemos miedo que se vaya como este baboso no le tiene miedo a nada él se va y a nadie y le vale este no le tiene miedo a nada así que entonces por eso es que ay nos vemos en el próximo video nos vemos vemos y 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